Comienza el juicio contra un presunto criminal de guerra nazi acusado de ser cómplice en la muerte de 27.900 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El acusado, de 89 años y con mal estado de salud, ha negado su participación en los asesinatos. Los médicos determinaron que el acusado podía participar en el juicio, pero sus comparecencias han de limitarse a dos sesiones de 90 minutos, cada una por día. Este será probablemente el último de los grandes juicios contra los nazis. La única prueba que culpa al acusado es una credencial con su fotografía y su firma, que lo identifican como miembro del Cuerpo Paramilitar Nazi y que lleva el número 1.393, pero sus abogados cuentan con poder demostrar que el carnet corresponde a otra persona. El jurado deberá emitir su veredicto en mayo del próximo año y en caso de resultar culpable, el acusado recibirá una pena máxima de 15 años de cárcel.